Cursos próximos a iniciarse en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Está programado para el 20 de agosto un nuevo curso, en este caso de cejas, con tinte de jena. Está indicado para personas que quieren estéticamente embellecer sus cejas, para aquellas que les faltan cejas o también personas que están con quimio y bueno, se les cae un poquito las cejas. ¿Y eso es lo que estamos mostrando en este momento? Eso es lo que estamos acá, Jenny, la dueña del instituto, quiso probar y bueno, los colores inclusive vienen para distintos tipos de fotos, tipos de piel, desde la más blanca a la más morocha y bueno, dan buenos resultados y quedan muy lindos. ¿Cuánto tiempo dura el procedimiento en el momento de hacerlo, me refiero? En el momento de hacerlo no es mucho, es 30 minutos, digamos, en una sesión de que viene la clienta, 40 minutos y se va. Obviamente los resultados en el momento. Los resultados en el momento y a la vez se le puede brindar también el servicio de darle forma a sus cejas, porque viene incluido un set, o sea, una forma de darle una buena, digamos, terminación a las cejas, ya sea con perfilado, sacando cejas, dejándola bien como se ven en las modelos capas o esas cejas impecables. ¿Hay alguna contraindicación o es apto para todas las mujeres y los hombres también seguramente? Para los hombres también. Contraindicación, bueno, que no sean alérgicos, se prueba el producto en una zona del cuerpo, detrás de la oreja o cerca de las muñecas y bueno, si no reacciona está todo bien. Decía fuera de cámara que esto no es un tatuaje. No es tatuaje, es gena, o sea, dura de 15 a 20 días y de acuerdo al cuidado que le das, digamos que cuando te haces una higiene facial, no pasar por esa zona los productos. No es tatuaje, es gena, o sea, dura de 15 a 20 días y de acuerdo al cuidado que le das,